Este es el canal del señor Myers y estamos repitiendo el video ya que la vez pasada no salió muy bien que digamos se me fue el audio, problemas de edición, pero bueno vamos a comenzar con esta figura, le vamos a echar galleta y te voy a enseñar por qué es buena esta figura del Duopac Maxx contra Dread del 2013 Bueno, antes de comenzar vamos a ver lo que es la articulación de esta figura, esta figura no está muy articulada ya no vi, la vez pasada ya no lo hicimos pues no, pero mira vamos a ver que hasta ahí llega la articulación abajo, adelante, no llega a más, llega hasta ahí, hasta ahí, cabeza no, cintura no, este brazo no se puede mover de plano porque tiene el mecanismo, se hace patada hasta atrás, eso es a lo que se refiere a la articulación de este Dread Ahora bien, pasemos con Maxx, esta es su armadura, está muy buena, de hecho es una como combinación de turbobuelo con turbofuerza tiene al menos la armadura, ese es el diseño que como que nos proyecta más como turbobuelo, ¿no? está muy padre, de hecho vamos a observar que tiene un buen visor, está también muy grato, tiene ahí un remoldeado perdón, un moldeado, no es remoldeado, un moldeado, donde tiene estos cohetes o pueden ser cañones en lo que es el hombro ahí ustedes pueden observar, tiene su color característico en lo que es azul cielo con blanco lo volteamos y atrás tiene lo que viene siendo un pack, este si es pack donde pues es parte de la armadura que le han moldeado aquí nos vamos a acercar y vamos a observar los interiores de la figura en los antebrazos si el bíceps que viene pintado en azul, steel translúcido, tiene su casco, un visor que se puede retirar si uno lo desea pero no conviene, de hecho ya viene incluido al ser el primer pack de Max Steel y tal vez de las primeras, no sé si sea la primera que trajo este visor pero ya lo traía de foul, ya no se lo tienes que poner como en otros casos donde pues interactúas con tu figura y le pones el casco, vean que brilloso se ve, se pueden ver los ojos en su interior pero si le ponemos un poco de luz como en el ejemplo que estamos viendo hace que brille y que tenga un plus extra veámoslo por la parte de abajo, estas son sus botas tradicionales como en la serie los colores, aquí le han puesto también unos cañones en lo que es el muslo ahí está pintado y su rostro vamos a ver lo de perfil, ahí están también otros cohetes cañones, balas, no sé ustedes pueden ver el perfil y vean que buen perfil tiene si es una figura estética la verdad si es muy estética, sin el visor no luciría de igual manera se ve muy bien no sé como lo vean ustedes esta figura cuenta con una arma lo cual es un pues una arma pues muy grande es metrallón tiene un cohete doble donde nosotros lo metemos y bueno tiene que entrar bien esto se mueve para que podamos atorarlo en el brazo es eléctrico se apretaba aquí, ya se le acabó la batería y se prendía en azul pero se le pueden ver los cables ustedes pueden ver los cables ahí la parte eléctrica de lo que es esta arma está muy bien ahí están las pilas ahí se pueden ver como es transparente se puede desatornillar y poner otras pilas de reloj posiblemente lo hagamos después para ver cómo funciona porque aunque está nuevo pues se acabó y también cuenta con un steel transparente en lo que es azul azul transparente esto es algo increíble tiene aquí una como pestañita donde en este orificio nosotros lo vamos a meter y cuando nosotros hacemos ese proceso hay que bajarlo se activa el mecanismo de misil así es como funciona puede quedar sobrepuesto pero ya no se activa el misil tienes que subirlo un poco más para que pueda entrar muy bien algo que no me gustó es que bueno aquí tiene un agujerito donde tú le pones el arma pero solo embona en un brazo no se lo puedes poner al otro brazo entonces eso hace que sea un poco más difícil está pesada de hecho el arma y tú se te va para abajo desde una visión más abajo bueno pues vamos a ver que se se vea así de esa forma siempre y cuando lo apoyes en algo si no se va a caer y bien no te pierdas mis demás videos que la vas a pasar súper bien y recomiéndame con tus amigos en tus redes sociales y nos vemos pronto para nuevas figuras especiales que tenemos que les voy a ir compartiendo de mi colección me despido con ustedes con esta imagen y adiós